Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en directo de Island y bueno, yo no sabía esto, a mí nadie me lo ha dicho tampoco, tío, de repente, plum, han metido un evento de voz esponja, tío, de Patricio, el de voz esponja, así que aquí está, dice que estará esto un tiempito y se irá rápido, así que hay que conseguir las cosas del evento y Patricio y su familia han aparecido en Island, dice aquí, visita Patricio en el hub para completar los quests, las misiones y desbloquear ítem de edición limitada, así que vamos allá, un momento, esto está bien, vamos para allá, vamos, nos vemos en el hub ese, chavales, a ver, vamos para allá, ¿dónde está? Austin, guapísimo, esto está guapísimo, mira, aquí está el tío, mira, mira, está chulo, está chulo, lo han hecho bien, tío, a ver, el primero que hay aquí, madre mía, guapísimo, tío, mira, vaya, a ver, hola, Roblotón, soy Patricio, a ver, vale, hola, mi familia y yo hemos visitado el hub, hemos perdido un montón de staff, uh, 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 wow, gracias, ayuda a los miembros de mi familia a encontrar su staff y te daré un regalo, vale, vamos para allá, a ver, Patricio, brother, a ver cómo se hace, a ver qué dice, necesitarás para ayudar a Boni, Cecil y Grampa y Escudina, habláis aquí con Patricio, habláis con él, plum, está bien, te dice ahí sus cosas y se abre esa puerta, pero no tenéis que venir por la puerta, lo que tenéis que hacer es venir a ayudar a los demás, que están por aquí escondidos, que te lo dice ahí Patricio, y están que escondidos por aquí por el mapa, entonces, hay que venir aquí a Boni, está por aquí, pues se habla con ella, ve que dice, oh, gosh, pienso que he perdido mi zumo de naranja en esa cueva, podrías ayudar a encontrarlo para mí, vale, 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 tiene que estar por este era el otro lado no estará por aquí tampoco no lo ha encontrado lo ha encontrado alguien ahí no vamos a ver aquí tiene que estar en algún sitio el zumo de naranja la cueva madre aquí lo encontré vamos allá como ya vamos a dárselo vamos a un y estoy perdidísimo por aquí vamos aquí ya hemos llegado aquí vamos a darse la bun y gol y lo has encontrado genial gracias busca por lado rando ya si ya le ha ayudado gracias por ayudarme vale ya está ahora hay que encontrar al otro a ver dónde estarán los demás estaba buni y queda alguno más que tienen que estar por aquí escondido por el mapa en algún lado vamos a hablar con patricia ve que dice necesita todavía necesita seguir ayudando a cecil gran paz y en esquina vamos a ayudarle pues tengo que buscar a los demás a ver dónde están vamos a mirar a cecil está aquí cecil o cecil y escudina la veo allí vamos a hablar con ellos a ver si me deja los planes por aquí ahí vamos por aquí he dropeado un gran stack de panes sobre la montaña y que quiere que haga que lo recoja o que habrá aquí por allí vamos para allá vamos 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 se lleva como una cueva no o algo así pero pero madre mía madre mía chavales aquí ha dropeado los panqueques los pancaques a ver si me deja de recoger lo que no me deja ahora ya está como ya ya lo tenemos como ir para allá madre mía que atajo en la jamás había subido por aquí tío madre que hay buen atajo cecil ya tengo dos panes bien hecho vale pues ahora lo siguiente es ayudar a escuidina que está allí a ayudarla también está por aquí aquí enfrente justo donde estaba aquel cecil por acudir hasta por aquí así que vamos a hablar escucha roblo todo hay una caja de kelpo en el lago necesita encontrarla para mí vale vamos a ir a nadar al lago vamos una caja de kelpo dice que hay ahí está vamos madre mía que había poder que el posta chulo a ver si se quita la gente mira 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 que molona jajaja 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 jaja jajaja la tira el que el posta volaba en vamos para allá vamos a el cuirina que está por aquí donde está cuirina escuidina buena es guapa en calama bien hecho el problema está a ver gracias por ayudar vale de nada y a ver quién queda vamos a hablar con patrick a ver quién queda por aquí patrick a ver patrick éxito de todavía ayudar a gran paz que gran parte estará por no no echarle el abuelo gran paz tiene que estar en algún sitio de estos tiene que estar bien escondido seguro por aquí arriba pero la que está grappa aquí arriba está pues nada tenéis que venir está aquí detrás justo de donde lo de patricio está detrás de lo de patricio y os venís por aquí arriba a la montañita está que se ve aquí la montaña del desierto se ve por allí y allí está el gran paz aquí aquí arriba entonces voy a hablar con él hola roblo top dice debería ayudarme a encontrar mis galletas están en esta isla vale pues vamos a ayudarle ahí está la flecha y vamos a venir por aquí a ayudarle a gran paz a encontrar su galleta que están aquí madre mía esto es fácil y sin motivo todo el súper fácil pues ya está ya le hemos ayudado voy a hablar con él de vuelta y a ver qué dice no caíste dice bien hecho gracias bueno bien hecho nos ha dicho ha dicho bueno gracias pero ya está a ver tendría la siguiente persona dice bueno voy a hablar ahora sí con patricio que ya ha hecho todas creo ya creo que no lo tengo que seguir ayudando más entonces a ver qué nos da dijo que nos daría un price un regalo así que a ver qué nos da tío o wow gracias roblotón toma esto por ayudar he pillado un emblema o un trofeo guapísimo nos ha dado un trofeo aquí el amigo patricio madre mía pues le voy a poner ahora mismo el trofeo allí en mi isla así que voy a ir para allá a mi isla voy para mi isla a vos guapísimo tío lo he conseguido en 5 minutos mira ya está a ver vamos a ver cómo es el trofeo óptima ha nevado aquí es invierno aquí en mí en mi isla a ver lo vamos a poner así del revés que esté más chulo madre mía que es chulísimo tío está bien chulo mirar o chulísimo está súper chulo y espero que os haya molado si os ha gustado dejarle un buen like suscribiros y nos vemos en otro vídeo en directo adiós gente